Hoy de forma excepcional abrimos nuestra tertulia que habitualmente, ya saben, celebramos el jueves, pero bueno, por diferentes motivos de agendas varias, nuestras tertulianas han sido muy amables, han cambiado sus citas y han adelantado la tertulia un día porque querían acompañarles a todos ustedes y a mí en un tema que espero les parezca tan interesante como a nosotras. En primer lugar, voy a saludar a las tertulianas que nos acompañan esta noche. Ana Redondo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, NK. Miriam López Maqueda, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gente. Y Mar González, ¿qué tal? Mar. Buenas noches, encantada. A ver si soy capaz de resumir brevemente el tema del que vamos a hablar. Lo hemos contado en nuestro sumario, así que ya se hace una idea. Vamos a hablar de información, pero sobre todo de cómo nos informamos en la actualidad porque es verdad que tanto los medios digitales como los soportes como el teléfono móvil y la llegada de Internet ha cambiado un poco los canales por los que nos informamos normalmente. Y además, eso junto con los algoritmos de Internet, a los grupos de WhatsApp, a la información masiva, ha dado lugar a una serie de circunstancias informativas, pero también de propaganda y también comerciales que queremos abordar en el programa de hoy. Hace no mucho, 20 años, por ejemplo, cuando estudiábamos los medios informativos y las audiencias de cada uno, hablábamos de prensa, radio y televisión, casi siempre el que producía más rigor era el periódico, me refiero a la prensa escrita en papel, y después estaba la radio como referente informativo y la tele como entretenimiento. Esa era la base que ya nos sirve en absoluto para el panorama actual. Por ejemplo, Ana, en este momento, ¿cuál es tu principal vía de información? Me refiero a la información general, me da igual de ámbito local, pero información, noticias. Hombre, a mí me gusta leer la prensa en Internet. Y yo elijo qué prensa leo, no lo primero que me viene, sino que voy a buscarlo. Pero también es cierto que pico en muchos artículos que se comparten en las redes sociales o que te reenvían por WhatsApp. ¿Y en tu caso, Miriam? Pues en mi caso, voy un poquito más a lo específico y busco a la persona, al periodista que me da garantía o que por lo menos estoy en sintonía. Y la verdad es que no leo muchas noticias, tengo que confesar. Pero lo haces a través de redes sociales, por ejemplo. A través de Internet, sí, a través de Internet y redes sociales. Televisión, prácticamente el telediario, nada de nada. Y sí que me gusta ir un poco al periodista con el que comparto cierta sintonía. Mar, en el caso de Mar, es un poco más complicado esto porque, como saben, Mar es periodista, pero además es la presidenta de la Asociación de la Prensa de Burgos. Formas parte del Colegio de Periodistas de Castilla y León también. Claro, claro. Entonces tu visión es un poco más aprofesional. Pero, como ciudadana, Mar, ¿tú qué medio eliges para...? Yo sabría las respuestas solo mirándote. Vamos a diferenciar, sí, y sabes la respuesta. Yo soy una persona de radio, lo he sido durante muchos años de mi vida y sigo eligiendo la radio. En estos momentos, pues por circunstancias viajo mucho y entonces en el coche es lo mejor para poder estar informado. Sigue siendo la radio, creo que la radio tiene una magia especial para muchas cosas y también para la información. Esa posibilidad de sin hacer nada estás informado y si ocurre algo en ese momento, sabes que es para la programación y te cuentan lo que está pasando. Y esa es mi circunstancia. Por otra parte, y en representación de esos colectivos de la Asociación del Colegio de los Profesionales, a mí me gustaría darle una vuelta más a esta pregunta que nos haces y defender no tanto los formatos como la necesidad de que busquemos lo que Miriam decía, profesionales. No hay información profesional, me da igual radio, prensa, televisión, online, lo que pueda venir, pero creo que es importante que sepamos diferenciar cuando una información que nos llega es veraz, está contrastada, hay un trabajo profesional detrás y cuando lo que nos llega es algo que ha pasado uno a otro, por muchos retuits que tenga, no quiere decir que sea verdad. No todo lo que se publica es verdad, no todo lo que se publica en internet es verdad, pero hay formas de diferenciar lo que es verdad de lo que no. Mar, decías que tu referencia es la radio, es sorprendente en la evolución que han tenido los medios de comunicación, la resistencia de la radio que siempre ha sido un medio señalado como el primero que iba a desaparecer. La prensa escrita ha bajado en cifras asombrosamente y además de una forma vertiginosa cada vez más rápido. La televisión con la llegada de las plataformas digitales y de internet también está en un ámbito más residual, la que mejor sobrevives la radio precisamente porque se ha adaptado a los formatos de podcast y esos formatos. Pero internet es imparable, a internet hay que sumar las redes sociales. ¿Cómo valoráis el hecho de que nos lleguen a través de, por ejemplo, grupos de WhatsApp, supuestas noticias? Porque tendremos que hablar también de fake news y de rumorología, pero a menudo llegan a través de WhatsApp noticias. Me resisto a utilizar ese término para describirlas, pero bueno, entiendo que los usuarios las recibimos como tales, ¿no? Pues peligrosísimo, es muy peligroso. A mí me parece que el mayor peligro es cuando reenviamos algo sin leer y sin contrastar. Y además es súper fácil contrastarlo porque lo metes en un buscador y ves si es una noticia falsa, es un rumor y yo creo que contrastarlo es muy fácil antes de reenviarlo. Pero tenemos el dedo muy rápido. En cuanto nos envían algo, por favor, reenvíalo a todos tus contactos, enseguida lo reenviamos y no hemos contrastado. Y hay veces que ni lo hemos leído lo que estamos reenviando. Y tanto más serios, ¿eh? Porque yo creo que está muy ligado a la emoción. Entonces, si te llega una noticia que tenga que ver con menores o que tenga que ver con algún acontecimiento más macabro, pues a veces lo que dice, o sea, se comparte. Y yo lo veo mucho en, bueno, pues en mis padres, ¿no? ¿Por qué no decirlo? En personas más mayores que además están viviendo en un mundo cada vez, se están haciendo, o sea, más peligroso, ¿no? Están viendo una realidad como que todo es peligro por toda la información que llega, que tiene tanto poder, que les hace al final, pues jolín, vivir en una sociedad que entienden como peligrosa. Y yo creo que no es así. Y por todo el poder que tiene toda esta cantidad de noticias y de rumores y de, pues bueno, que al final no dejan de ser manipulativos, ¿no? Y por eso son peligrosos, yo pienso. Sí, pero es que las llamamos fake news y parece que es algo súper moderno, que nació ayer, pero es el bulo de toda la vida. Es el rumor. Es la vieja albisillo. Exacto. Pero se ha oficializado el bulo, Omar. Esa es la diferencia. Ahí el peligro está en que el bulo ese de la vieja albisillo que decían, al que te contaban en la escalera de la vecina del cuarto parece que tal cosa. Se ha magnificado ya. En un mundo globalizado en el que toda la información, en el momento en el que la sueldas a internet, está en todo el mundo, en el que cuando te llega ese bulo es como si te lo dijese todo el edificio, porque te llega el bulo, pero con dos millones de me gustas y dices, hombre, dos millones de personas no pueden estar equivocadas. Claro, claro. Entonces, pero es el bulo de toda la vida que antes sabíamos o sabían quién era, porque si te lo decía fulanito sabías que eso no podía ser verdad. Ahora nos falta saber quiénes son esos fulanitos que están detrás de cada bulo. Y por eso mismo es tan difícil a nivel legal, ya por lo que me puede tocar a mí, el poder llegar a verlo como delito, ¿no? A poder acusar de un delito tan grave como calumnias e injurias, porque no se sabe quién está detrás de toda esta historia. Entonces, es muy complicado. Yo creo que la ley puede llegar, pero no va a abarcar todo lo que va a suponer, pues leía hoy en el 2060, la inteligencia artificial va a ser más poderosa que la humana, ¿no? Entonces, esto nos deja como temblando. Y voy a introducir otro elemento, pero me queda poco tiempo y como no lo vamos a desarrollar, me refería a la cantidad de información que recibimos, pero de qué tipo, ¿no? Yo creo que antes nos informábamos en un abanico más general y cada vez es más restrictivo por nuestras propias elecciones, ¿no? En el móvil o... pero bueno, eso no sé si es positivo o no. Pero, ¿qué papel tiene cada individuo? Porque parece que estamos sometidos a esa propaganda y que nos dejamos llevar como si no pudiésemos hacer nada por evitarlo, como si no fuésemos capaces de diferenciar lo que es verdad o lo que es mentira, lo que difundimos y lo que no. ¿Vosotros qué pensáis? Cada ciudadano igual es más libre de lo que piensa, pero hay que ejercerlo, ¿no? Sí, pero hay que tener una responsabilidad. Eso de reenviar sin leerlo y sin contrastarlo está muy mal. Yo muchas veces soy un poco crítica con los grupitos de WhatsApp cuando alguien manda cualquier cosa y siempre digo, ¿qué es? o ¿quién te lo ha enviado? pero ¿esto es verdad? Entonces, normalmente a la persona la dejas un poco destapada. Ay, no sé, a mí me lo han reenviado. Es que eso es fatal. Es que si tú reenvías una cosa es porque estás de acuerdo con ella, porque estás informado de ella. Yo a mí me han llegado cosas como, por ejemplo, se necesita sangre en un hospital de no sé qué, de A positivo. Y yo soy A positivo y soy donante, ¿cómo no me han llamado a mí? Y digo, ¿pero esto quién te lo ha mandado? ¿Es cierto? Y no saben, porque a saber de dónde llega. Y realmente yo creo que es para generar tráfico en WhatsApp. Para envenenar la sociedad. No se empieza un directivo de WhatsApp, ¿no? Para generar tráfico. Es que no lo sé si eso repercute económicamente en algo. Es que no sé realmente por qué se empiezan esos bulos. Pero no nos hace ningún bien. Yo pienso que la información es salud. Siempre diré esa frase, ¿no? Cuanto más informada sea una persona, más sano está. Pero claro, información profesional. Porque ahora tenemos acceso a mucha información, pero quizás a información en la que esté detrás un periodista, pues tenemos cada vez menos. Yo creo que el papel de los periodistas aquí es fundamental. Y que deberíais hacer, pues, igual que los médicos huelga, para, pues, un poco sacar vuestra profesionalidad. De momento algunas cosas se están haciendo. Sí, sí, sí. Defendemos la profesionalidad del periodismo. Claro. Y una de las cosas que se está defendiendo en los últimos años desde las organizaciones de periodistas y desde nuestra asociación en Burgos es el acercar la formación a los chavales en los colegios. Sí, qué importante. El que sepan diferenciar desde el colegio, porque creemos que ya son nativos digitales, que te queda también muy bonito. Y no es verdad. Y que como nacen con un móvil debajo del brazo ya saben qué hacer con él. Entonces, en concreto en Burgos, pues de la mano del ayuntamiento, a través de la ciudad también enseña, tenemos talleres en los colegios. Con Caja Viva, Caja Rural tenemos un concurso que es el periódico en el cole en el que también les acercamos todas estas cosas. Y al final se trata de que entiendan qué es el periodismo, que sepan diferenciarlo y que despierten ese pensamiento crítico. Que vean que no todo lo que les llegue a su teléfono móvil, a su tablet, a la pantalla del ordenador, es información. Que hay muchas otras cosas. Mare, es que has dicho la palabra clave, pensamiento crítico. Chicas, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias por habernos acompañado miércoles. Os he hecho cambiar de día y yo os lo agradezco. Volvemos a encontrarnos la próxima semana, no porque el jueves se da fiesta, pero bueno, muy pronto. Y tendremos que hacer una segunda parte de este tema porque se nos han creado muchas cosas en el tintero. De acuerdo, muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Seguimos en 8 Magazine, abrimos la agenda para hacerles propuestas.